Hola que tal a todos pues bienvenidos a este nuevo tutorial Ah pues luego de dos meses vamos a continuar aprendiendo sobre SQL Server Pues por algunos problemas no había podido continuar Pero ahora si continuaremos Aprendiendo sobre las bases de datos SQL Server Pues antes de todo les quiero invitar a que se pasen por un canal Que tengo en la parte derecha de mi canal Hay una parte donde dice canales destacados Y se encuentra un canal el cual tiene como nombre Antonio Paul Les invito a que lo visiten, es un canal sobre desarrollo web Tiene tutoriales muy buenísimos Y pues de seguro a más de alguno de ustedes le puede interesar Pues vamos a dar inicio Y anteriormente habíamos aprendido a crear tablas A insertarle datos a las tablas Y ahora lo que vamos a hacer sería Establecer llaves primarias Y llaves foráneas a las tablas Antes de todo para los que desconocen El concepto de llave primaria En inglés se le llama primary key Lo cual dice la cláusula primary key Se utiliza para definir la clave principal De la tabla Las columnas que forman la clave principal No pueden contener valores nulos Dato muy importante Ni pueden haber valores duplicados De la combinación de columnas Bueno entonces Está muy claro que Primary key Sería Por decirlo así Un identificador El cual no se puede repetir Y es la que nos permite Identificar La columna O mejor dicho La fila De datos insertados Por ejemplo si tenemos un alumno La clave principal Sería la que nos estaría Identificando El alumno En este caso Acá tenemos alumnos Y a la que le vamos a establecer La llave primaria Sería el campo ID El cual Nosotros solo necesitaríamos Saber el ID del alumno Para poder acceder A todos estos datos El cual nombre Apellido Dirección Fecha de nacimiento Entonces esa sería La clave principal Bueno ahora vamos a ver El siguiente concepto De foreign key O llave foránea Dice la cláusula Foreign key Sirve para definir Una clave foránea Sobre una columna O una combinación De columnas Una clave foránea Es una columna O conjunto de columnas Que contienen Un valor Que hace referencia A una fila De otra tabla Bueno Esto es muy distinto A la llave principal Lo cual la llave foránea Sirve para Tener como acceso A campos De otras tablas Por ejemplo Siempre las llaves foráneas Están relacionadas Con Las claves principales De otra tabla Pues creo que En la práctica Vamos a ver Un poco más Sobre eso Entonces lo que vamos a hacer Vamos a abrir Un archivo Lo cual yo lo creé Para ahorrar tiempo El cual se llama Tutorial relación Y pues Este se lo dejaré Ahí en mi blog Les invito a que lo visiten Ahí estará Este código Y a la vez estará El archivo Y mejor dicho El script De SQL Para que puedan descargarlo Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Teníamos La base de datos Escuela Y pues solo habíamos creado Dos tablas Alumno Y profesor Y hasta usuarios La cual la utilicé Para crear otro video Sobre un login Dissechar y SQL Server Pero en este caso No la estaríamos utilizando Entonces tenemos Alumnos y profesores Entonces lo que vamos a hacer Aquí la primera línea Nos dice que use La tabla escuela Para hacer todo Lo que está más abajo Esto es solo Para percatarnos De que acá Se esté utilizando escuela Y lo que vamos a crear En este código Se cree En esta misma Base de datos Entonces Acá Les dejo un comentario En cada Antes de cada código Nos dice que aquí Vamos a crear La tabla asignatura Bueno entonces Esta tabla asignatura Tiene dos campos El campo ID El cual es de tipo Entero Y NT Y Como Acá le vamos a establecer La llave primaria No debe de quedar nula Como nos decía en el concepto Y ¿Cómo hacemos para Declararle una Llave primaria? Pues nada más Con esta palabra Primary Luego del tipo de dato Y Acá le decimos Que no debe ir nula Y sin ninguna coma O algo por el estilo Le decimos Primary Key Y eso nos estaría Formando una llave primaria Bueno Y acá estaría El campo nombre El cual va a tener El tipo de dato Barchar 50 Entonces vamos a Ejecutar Nada más esto Porque ya sabemos Que está Usando la base De datos escuela No hace falta Ejecutar esta línea De arriba Y Le vamos a dar En ejecutar Y nos dice Comandos completados Correctamente Entonces ahora Acá en tablas Vamos a actualizar Y ya se nos ha agregado Una tabla La cual se llama Asignatura Y nos vamos a Columnas Y Por ejemplo En la tabla Alumnos Vea que todos Tienen el mismo icono En el Antes del campo Por ejemplo El ID Tiene este mismo icono Como De un cuadrito Pero Acá hay algo diferente Que tiene una llavecita O sea que Eso está identificándola Que es una clave principal Una llave primaria O un primary key Como le queramos llamar Y en claves Acá Nos está diciendo Que es un PK Que significa PK Primary key Entonces Allá hemos establecido La llave primaria A la Columna ID De la tabla Asignatura Entonces Ahora vamos a Seguir acá Tenemos Otro código Que nos dice Creando tabla Inscripción Bueno Tenemos una tabla Llamada Inscripción La cual va a tener Un campo ID Y que será Entero Y esto Sería Autoincrementable Que con este código Le estamos diciendo Que se incremente De uno en uno Y igualmente Le decimos Que no debe quedar Nulo Y será La llave primaria Acá le estamos diciendo Que será Llave primaria Bueno Y entonces Acá viene lo Interesante Que acabamos de aprender A establecer Los foreign key Y le estamos diciendo Que en inscripción Va a llevar Un ID Asignatura Y Que sería El ID Asignatura Bueno Sería Que cuando Haya una inscripción Por ejemplo Sería inscripción De De alumnos De asignatura Y le estaríamos diciendo Cuál es el profesor Que estaría Encargado De esa inscripción Algo así Lo que estoy Intentando simular Bueno Entonces Y ID Asignatura Estaría relacionado Con Este ID El cual Muy importante Que debe tener El mismo tipo De dato Acá yo le dije Que En asignatura Era entero Y NT Y acá también Entonces Ahora Tenemos el campo ID Alumno Que va a hacer Referencia Siempre A los alumnos Y el cual Va a estar relacionado Con Este tipo De dato O esta columna Por decirlo así Y dice Que es de Begin Tipo de dato Begin Entonces Lo hemos establecido De esa misma forma Y ahora Tenemos el campo ID Profesor El cual Lo tenemos acá Que sería Lo estaríamos Conectando Por decirlo así Con El campo ID De la tabla Profesor Y es por eso Que también está El mismo tipo De dato Begin Y luego Necesitaríamos La fecha De esa inscripción Bueno Y acá viene La parte De establecer Las llaves Foráneas ¿Cómo se hace eso? Bueno Le estaríamos Utilizando la palabra Constraint Que significa Restricción Y le estaríamos Utilizando Estas dos letras Que sería FK Que significa ForeignKey Luego Guión bajo Y El nombre De la tabla En este caso Sería la tabla De inscripción La misma Que estamos creando aquí Y el nombre Del campo Que queremos Convertirlo En llave Foránea El cual Sería el primero ID Asignatura Y luego Pues iría La palabra ForeignKey Que le estaríamos Recordando Que va a ser Una llave Foránea Y bueno A cual campo Queremos que le Asigne Llave Foránea Acá le decimos Que al campo ID Asignatura Y pues Luego le hacemos Referencia Aquí Referencias A cual tabla Con cual tabla Va a estar relacionada Con la tabla Asignatura Le estamos diciendo Que será el campo ID Asignatura De la tabla Inscripción Y va a estar relacionada Con la tabla Asignatura Y en su campo ID O sea que En esta tabla Asignatura Este campo ID Va a estar Relacionado Con Este Otro campo ID Asignatura De esta tabla Inscripción Y luego Hacemos lo mismo Con Alumno Hacemos lo mismo Le establecemos Un foreign key Al campo ID Alumno Y le hacemos Referencia A la tabla Con cual Estaría relacionada Y específicamente Al campo Al campo Que debe ser Una llave primaria Entonces ejecutamos Este código Ah bueno Pues si aquí Nos da un error Que por ejemplo ID Asignatura Ya tiene la llave primaria Pero Alumno Aún no tiene La llave primaria Entonces Acá Tenemos un código El cual dice Establecer llave primaria A las tablas Ya creadas Como puede ver Alumno Ya la habíamos creado Anteriormente Pero no tiene Llave primaria Entonces con Este código Que alter table Es un simple Alter table Como que vamos a Modificar la tabla Alumnos Y le vamos a agregar Una llave primaria En la tabla Alumnos Y en su campo ID Y cual Queremos que sea La llave primaria Bueno El campo ID Entonces ejecutamos Ese código Damos en ejecutar Y ahí estaría Creado Y ya vamos a Actualizar acá Y nos vamos a Columnas Y ya nos ha Convertido En Llave primaria Entonces ahora Al ejecutarlo Ya no tendría Que dar ese error Y exactamente Nos dice Comandos completados Correctamente Entonces vamos a Actualizar Y ya teníamos La tabla Inscripción Y la cual Está utilizando Las llaves primarias Y foráneas Bueno Y tenemos el campo ID profesor El cual no le quise Establecer la llave Foránea Para darles un ejemplo De como establecer Llave foránea Ya a una tabla Ya creada Establecer llave foránea A tablas creadas Le dejaré acá Entonces acá tenemos El mismo código Alter table Modifiquenme La tabla Inscripción Y agreguenme Una restricción Foreign key Y el nombre De la tabla La misma sintaxis Y a cual campo Bueno pues Al campo ID profesor Y Conviértame En Foreign key Es de campo ID profesor Y con cual tabla Hará referencia Bueno pues Con la tabla Profesor La cual la tenemos Acá Profesor Y le estamos diciendo Que la columna ID Y pues acá nos daría Un error muy obvio De que si estamos Estableciendo una llave Foránea Y el campo Con el cual Estamos relacionando No es una llave Primaria No se podría Les voy a demostrar Acá nos dice Que no hay claves Principales Ni candidatas En la tabla A la que se hace referencia O sea en la tabla Profesor Pues porque esta No es llave primaria Entonces Acá vamos a ejecutar Este mismo código El cual nos convierte En llave primaria El campo ID En la tabla Profesor Lo ejecutamos Y ahí estaría Correctamente Ahora ejecutamos Este otro Y ya todo Con éxito Entonces actualizamos La tabla Profesor Y ya se nos convirtió En llave primaria El campo ID Y ahora actualizamos Acá en columnas Y vea que ya se nos convirtió En llave foránea El campo ID Profesor Ok Entonces creo que Esto sería todo En este tutorial Pues espero haberme explicado Espero que Les haya servido Un poquito Mi pequeña explicación Sobre las Laves primarias Y foráneas Y pues Nos vemos En un próximo tutorial Si les ha servido El tutorial Denle like Y si les ha gustado Este tutorial Pues suscríbanse A mi canal Para que puedan estar Al tanto De más tutoriales Que esté subiendo O Pueden revisar Mis tutoriales Que ya están ahí En mi canal Están disponibles Para todos ustedes Y nos vemos En un próximo tutorial